Longevidad no siempre es palabra que vaya acompañada de actividad, pero como en todo, la regla tiene su excepción. En este caso se llama Fermín Málaga Santolalla, figura señera de la minería nacional y propulsor de las más firmes evoluciones del país a través de una labor incansable, de un espíritu en yesto y de una voluntad a toda prueba. Nuestro entrevistado de hoy, 90 años de edad cumplido con ejemplar virilidad y con franca sonrisa de musalbete sonedor, traduce una personalidad tan rica y tan firme, como rico y firme son su vigor físico y su noción de la vida y de las cosas. Pertenece a un árbol genealógico que ha dado frutos magníficos, que ha sido diputado al Pérez de la Reserva en 1910, ministro de Fomento y Obras Públicas en los tiempos del presidente Willingher, ministro de Marina durante el régimen de la guía y ministro de guerra entre 1925 y 1928. En fin, sería muy extensa la enumeración de cargos, trabajos, condecorraciones y honores que caracterizan la vida del ingeniero Málaga Santolalla, a quien llegamos con nuestro micrófono para suplir el dato fríamente biográfico con la palabra traductora de emociones y vivencia. Ingeniero Málaga Santolalla, nuestra búsqueda en usted pretende hallar recuerdos de lo que usted es, sin duda, una fuente inagotable. Nuestra obligación de síntesis nos intelea preguntas muy determinadas, por ejemplo esta. De su juventud a sus 90 años de hoy, ¿qué cosas, qué hechos son los que más han quedado grabados en su recuerdo? Cuando tenía 13 años, vi entrar a la ciudad de Cajamarca a las fuerzas victoriosas de la batalla de San Pablo. Había sido comandada por vicios, los generales de Miguel y lo de Figuez. Seguramente habrá otros datos o otros aspectos de su vida que sean interesantes de este tiempo, ¿verdad? El año 1893, la entrada a Lila del vicio de General Iglesias después de la ocupación de Chile. También recordaba usted, de acuerdo con algo que hemos estado charlando antes de su portaje, al ingeniero Javitsch, ¿verdad? Sí, me impresionó mucho la muerte de este gran maestro, al que todos los ingenieros de ahora consideramos como nuestro verdadero padre. Cuando usted luchó por la patria en el año 10, en el Callao, ¿qué sucesos importantes se registraron que hoy estén todavía frescos en su vocación? El afecto con que el comandante Zapater y el mayor Gensayun nos incluían en el minato militar. Estuvimos preparados y ya con la maneta lista para ir al Ecuador, cuando llegó a la hora de haberse hecho arreglos y pedían a la guerra. Dígame usted, ¿en aquel tiempo esta juventud era una juventud llena de espíritu, de ángel de lucha? Sí. Yo tenía 41 años y no me correspondía ir al servicio militar. Sin embargo, por parte sí me arrolé en la fila de la General de Callao para preparar la discusión, así como con la de comandante Capitán Rubio y otras personas que van necesitados de valer en su sermo, no obstante de haber pasado de dar el servicio militar. Con respecto a su tarea en favor de la Minería Nacional, ¿qué nos puede decir? He tenido colaboradores muy eficientes, como mis dos hijos, Cedr y Guillermo, y mi hijo político, el ingeniero Carlos del Río. El ingeniero César del Río. ¿Hace usted muchos años que no visita Casamarca? La última vez que estuve en mi tierra querida fue el año 1924. Desde entonces que no va por allá. Yo no hubiera deseado regresar, pero lo médico me impide. Me dice que después de 60 años no se puede tramutar la coliguera. Muy bien. Finalmente, ingeniero Málaga Santolalla, ¿cómo se ve al Perú de su juventud a través del prisma a los 90 años de edad? La evolución ha sido muy radical, todo ha cambiado, en una palabra. Además, ¿qué consejo daría usted a la juventud de hoy? Yo vine a Lima cuando tenía 13 años. He visto todas las evoluciones políticas. He visto desfilar por parte del gobierno todos los candidatos. Han hecho la voz progresista. El señor Leía fue quien abrió las carreteras, que impulsó las irrigaciones y se preocupó mucho por las obras portuarias. Lima debe su medicina y su prosperidad, señor Leía. Él se ocupó bajo una misión, que se ocupó de desagradamiento de Lima y las calles afastadas. Todo es obra de ese gran patriota a quien ya a veces no se le ha hecho. ¿Cuál es su palabra entonces ahora para la juventud peruana? Trabajar, trabajar y trabajar. Muy bien. Ingeniero Fermín Málaga Santoralla, muchas gracias por la concepción de este interview. Su palabra, saturada de conocimientos, de reminiscencias y de serviduría práctica, ha sido como un soplo vivificador con ecos del pasado, pero con vibraciones de un presente espléndido y generoso de vida, que lo deseamos infinito para usted y lo suyo. En su día, don Fermín, permítanos esa confianza, reciba el apretón de manos que transmite los mejores votos de felicidad y que en este caso seguramente traduce un sentimiento enteramente nacional.